Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté El compromiso puede fallar La pasión se puede pasar La heladera funcionando mal Echó a perder la salsa El amor puede fallar Al consino y a la puma blanca Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté La estrategia puede fallar El artista puede fallar También el público puede fallar Mejor nos vamos a casa Sin pedirle nada Cambio nueva ola El señor cambio Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das Lo que te doy el cielo y la puma blanca Lo que te doy el cielo y el mar Ya se enteraron lo que te conté Ya se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos saben lo que te conté Ya todos se enteraron lo que te conté Ya todos se enteraron lo que te conté El amor puede fallar La pasión se puede pasar La heladera funcionando mal Mejor nos vamos a casa Sin pedirle nada Cambio nueva ola El señor radio Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das Mal Porque quedo abandonado Mal Porque me sentí un carado Mal Porque soy un nuevo operado Mal Porque me sentí mal Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das Yo te doy el cielo y el mar Vos cuando me das 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 Vos cuando me das